En Galicia, los más gallegos, los más étnicamente gallegos, los gallegos hablan, son los que votan al PP. Y los más españoles son los que votan al bloque. Es que no te lo crees, ¿ves? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar entonces? ¿Qué hacemos con Feijóo? ¿Qué? ¿Qué hacemos con Feijóo? Pero sé. ¿Cuándo sea independiente, tío? ¿Le vas a poner un... No, no digo independiente. Digo que es un país curioso. Pero que también esa nación no quiere ser independiente. Es una opción. Si no hacéis más que poner primero a un ministro. Sí, porque la política española es tan peculiar que la política española no les parece fácil. Entonces van allí. A ver, la política gallega, por eso me gusta para Roku. Roku es el mejor político que dio Galicia en muchísimos años. Más que Feijóo. Roku Barilla. Es un maestro. Pero ya es un maestro que gracias a Dios hemos estado vivo. Es como juega la política. Y de los políticos más gallegos que vi yo nunca. Gallegos en una forma de ser gallega. Claro, eso no es fácil de operativizar tampoco. ¿Qué? Bueno, no sé. Bueno, ¿os estáis cuenta que...? Ya no se entendía. Aquí estamos en política, sabemos. Como es, el que va a pedir el voto por las casas, sabe cómo se pide el voto por las casas. ¿Os estáis cuenta qué tesoro tenéis aquí, no? ¿Sois conscientes? Y no se quiere ir de Galicia, eh. Yo creo que podría irse donde le diese la gana, pero no hay manera de sacarle de aquí. No, ni porque yo fuera estoy como me quitan del ecosistema. No, no sobrevivo fuera. ¿Tú sobrevivirías en cualquier lado y lo sabes? No, no. ¿Para qué te sorprendió estas cosas de que aquí los del bloque son los más españoles? No, no, porque te conozco y sé por qué lo dices, sí. Sí, sí, en cierta medida sí son los más españoles. Entendiendo a España como la España jacobina. No, no solo jacobino. La forma de ser de ellos es más parecida a otro joven que, por ejemplo, un paisano. El paisano gallego, el que habla gallego, el que come caldo, o sea, el que va a la Arsamamede o a la Romería de Corpiño. Este tipo de cosas. Normalmente, yo nunca había una del bloque, por ejemplo, así, pasándole un paño a Santa Minia. ¿Qué? No, porque es una tradición gallega, muchas veces, pre-romana. ¿Cómo que? Encántame, los políticos más simples que de Galicia hay mucho tiempo. Políticos, o sea, te metes una parte política. Bueno, ahí está, ¿no? Es un maniobrero, a mí me encanta. ¿Qué admiras de Rauco? ¿Qué admiras? ¿Cómo fala? Cuando después de sumar votos se arrastra, dice, esto una vez más. Me trae esta cruz en tiempo de guaresma. Y tengo que aceptar esta cruz. Y como fala, como un político, me encanta, y no fala. Es así, es un maniobrero. Y fala, y fala así. Y dice, una vez más, Dios, me aparte de invocación de culo rural. Y dice, cabrón, este nunca enterrou un morto. Este nunca casó a nadie. Acabó a carrera y se fue para Alemania a estudiar. Después, si era un obispo, si era carraño de mortos, enterrou, ni casón, ni nada. Pero toda vida va a parte de invocación de culo rural. Este es un maestro. Esto es, fala como un político. Se fala, además, suma votos. Fue lo que carretó votos en boa estrategia galega, carretó los votos a Raffinger todos. Pero que parece, Cheven, por ejemplo, os últimos problemas que está tendo, con seu sucesor, que parece que non había forma de marchar do Palacio Episcopal, pero que non marchaba ni con agua quente. Quiero decir, que era xa un problema de Estado Vaticano. Que aquello é, como é, é del, claro. É del, claro. É del, é del que fixo que estuvera aquello ali, si fuera por os outros modernos, estaba. Estaba todo el tropeado. O xico fai moito tempo e veo todas as maniobras que fai. A mi encanta. O xico é benísimo. Como político, depois como padre da Iglesia, como referente espiritual, é outra cuestión. Pero como político é un leva gobernando. E mira que as reglas da Iglesia da votación son bastante complicadas, porque é que xa ca a maioría reforzada, dos tercios na votación, e vai pouco a pouco, vai sumando, vai ganando e vai... Si, pero tu tens a sensación de que con este Papa, con este Papa creo que non ten moi bon filo. Este Papa, é que a Miguel non lle gusta este Papa. Viste lo que cuenta vos.